Ya salió la primera sorpresa de la temporada, el anime de A Terrified Teacher at A Gold School No le tenía muchísima fe, pero como salió el capítulo en Crunchyroll dije ¿Qué rayos? Estoy aburrido, voy a empezar a verlo Y me sorprendió, además estamos hablando que tiene yokais Y seguramente vamos a ver las características de cada uno El protagonista en los primeros segundos no me convenció Pero conforme fue pasando el capítulo me parece que es un buen protagonista Para el tipo de historia que se está contando Es un profesor en una escuela de yokais Y lo bonito de esto es que técnicamente está OP Seguramente él no lo sabe Pero para controlar yo creo que a los alumnos y a los otros profesores Como se ve en el opening va a estar muy interesante esto Seguramente cada capítulo vamos a ver casos donde incluyan a diferentes alumnos Porque hay muchísimos Y seguramente cada episodio van a pasar datos característicos de esto Que algunos seguramente van a ser divertidos por lo que vimos en este primer episodio El personaje de Mikoto me deja en duda porque me parece más un humano Que simplemente tiene como una maldición y trae la mala suerte Pero bueno No creo que esto tenga romance a menos que en algún punto salga una profesora yokai Que pues pueda tener algo con el prota Pero no creo El anime no va para eso Pero me pareció curioso que hiciera sonrojar a una alumna Pero esto seguramente va a ser más por las situaciones vergonzosas Con lo que le gusta al prota que son los uniformes La comedia me gustó porque gira muchísimo en torno a las desgracias del profesor Al menos este primer episodio lo apruebo